... Señoras, señores, bienvenidos un día más a este espacio... ...dedicado a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo... ...ya saben, nosotros les informamos... ...ustedes deciden a quién votar y votan... ...y le intentaremos contar el próximo 28 de mayo... ...que ha decidido la ciudadanía en directo desde esta casa... ...desde Canal Palma del Río... ...para seguir el minuto del escrutinio... ...y que puedan ustedes estar informados en todo momento... ...vamos a comenzar la crónica de esta semana... ...con algunos asuntos que nos llegan desde Izquierda Unida... ...ya saben que Ana Ramos estuvo en Córdoba, en la capital... ...defendiendo el programa que lleva Izquierda Unida en Palma del Río... ...estuvo con el coordinador nacional, con Alberto Garzón... ...que estuvo en Córdoba con los distintos representantes... ...con los candidatos a la alcaldía de la provincia de Córdoba... ...y allí Ana Ramos estuvo hablando de Palma del Río... ...y de las medidas que impondrá en su mandato... ...si consigue la confianza de los palmeños y palmeñas... ...escuchamos a Ana Ramos. También escucho y se escucha cuando llegan las elecciones municipales... ...pues el tema de que las municipales son diferentes a las europeas... ...a las autonómicas, a las nacionales... ...que se vota más a la persona... ...pero que no nos lleguemos a engaños... ...hay que decirle a la gente que por muy buena persona... ...que sea el candidato de turno, cercano, trabajador o no... ...lo que sea, el candidato de turno que se presente en tu pueblo... ...cuando se presenta por un partido... ...está representando y va a acabar desarrollando... ...las políticas ideológicas del partido por el que se presenta... ...si su partido defiende ideas negacionistas del cambio climático... ...o no apuesta por los servicios públicos, por el feminismo... ...pues al final van a picar esas políticas en nuestro municipio... ...por lo tanto, que no nos llevemos a engaños... ...y tenemos que decirle a nuestros vecinos y a nuestras vecinas... ...a los trabajadores, a los jóvenes, a nuestros mayores... ...que como se nos ocurra, que no como pase... ...como en las elecciones de Andalucía... ...le dejemos y le entregamos los gobiernos municipales... ...y provinciales al Partido Popular... ...durante estos cuatro años... ...pues que nos olvidemos de que se va a gobernar... ...para la mayoría social... ...se va a gobernar como siempre gobierna la derecha... ...favoreciendo a las clases privilegiadas... ...y desmantelando a los públicos... ...lo que es de todas y de todos... ...van a ser a escala municipal... ...los que están haciendo en este caso... ...por ejemplo, en la Junta de Andalucía... ...yo aspiro, como digo... ...a gobernar mi pueblo, Palma del Río... ...y el ejemplo que pasa en Palma del Río... ...por desgracia pasa en muchos pueblos... ...donde no estamos gobernando... ...mi pueblo necesita políticas de izquierda... ...porque estamos viendo como se nos está desmantelando... ...en la industria alimentaria... ...ante la pasividad de un gobierno local... ...del Partido Socialista... ...y un gobierno andaluz del Partido Popular... ...estamos viendo... ...estamos viendo como no hay una participación ciudadana real... ...como nos urge municipalizar servicios... ...tan importantes como la ayuda a domicilio... ...y donde es necesario... ...que las personas que habitan en mi pueblo... ...puedan ser capaces de desarrollar su proyecto de vida... ...en las mismas condiciones... ...y con las mismas oportunidades... ...y para mi pueblo... ...también necesito... ...a nuestra Diputación Provincial... ...por eso también es muy necesario... ...que peleemos cada voto... ...a lo largo de nuestra provincia... ...algunas de las personas que estáis aquí... ...ya conocéis mi vinculación... ...con la cooperación internacional... ...y de ahí os voy a poner un ejemplo... ...más concretamente... ...con la Asociación Cordobesa de Amistad... ...con los niños y niñas saharaui... ...y puedo hablar de primera mano... ...el impulso tan importante... ...y la cantidad de proyectos... ...que hemos podido desarrollar... ...porque precisamente... ...cooperación internacional... ...la gestiona... ...Izquierda Unida... ...con... ...Ramón Hernández a la cabeza... ...por lo tanto sé de lo que hablo... ...el impulso... ...y no dejamos a Izquierda Unida... ...porque también el pasado 6 de mayo... ...tuvo lugar la presentación de la candidatura... ...de la que no hemos hablado... ...una candidatura que capitanea Ana Ramos... ...y que tiene como número 2 a María Rosa Elías... ...que también estuvo presentando este acto... ...y hablando sobre las líneas generales... ...que Izquierda Unida tiene para la próxima legislatura... ...recordemos que Ana Ramos es la tercera vez... ...que se presenta a la alcaldía... ...en Palma del Río... ...lleva cuatro legislaturas como concejala... ...y es ahora mismo del arco plenario... ...la concejala que tiene más experiencia... ...dentro de ese arco plenario... ...y de las candidaturas que se presentan... ...a la alcaldía de Palma del Río... ...escuchamos y vemos un pequeño resumen... ...de este acto celebrado en el Palacio de Congresos... ...Antonio Machado. Qué grande nuestro curro... ...qué grande mis compañeras... ...la verdad que emociona cuando las escuchas... ...los escuchas y una pues... ...se siente todavía más orgullosa... ...de pertenecer a esta organización... ...en primer lugar... ...pues antes de comenzar... ...quiero dar las gracias a... ...a todos y a todas los que nos acompañáis... ...a familiares... ...a amigos... ...a compañeros de otros municipios... ...de Peñaflor, de Don Nachuelo... ...la verdad... ...no sabéis para mí lo importante... ...que es veros hoy aquí... ...ver vuestras caras... ...arropando no solo a mí... ...sino a mis compañeros y compañeras... ...y sobre todo arropando un proyecto... ...la verdad... ...ilusionante... ...que queremos desarrollar... ...con vuestra ayuda... ...como decía el compañero Curro... ...a partir de este 28 de mayo... ...hablaba de orgullo... ...y es que yo soy de esas que se sienten... ...muy, muy orgullosas... ...de pertenecer a Izquierda Unida... ...de su pasado, de su presente... ...y también de su futuro... ...con esa mochila de luchas... ...que tenemos a las espaldas... ...de altruismo... ...de aciertos... ...y también de errores... ...me siento orgullosa... ...de esta candidatura... ...que es tan plural... ...con las que comparto... ...con todos y con todas ellas... ...principios ecologistas... ...principios feministas... ...y un objetivo común y claro... ...que es alcanzar... ...una sociedad más justa... ...más ética... ...y más solidaria... ...y os aseguro... ...que si el 28 de mayo... ...como decía el compañero... ...el camarada Curro... ...depositan la confianza... ...en esta organización... ...váis a encontrar... ...a un equipo humano... ...que se va a dejar la piel... ...por... ...por... ...mejorar la vida... ...de la clase trabajadora... ...de las familias... ...de las pequeñas y medianas empresas... ...de nuestro medio... ...de nuestro entorno... ...de nuestros jóvenes mayores... ...en definitiva... ...se van a dejar la piel... ...por una palma del río... ...que sea la envidia... ...también como lo es... ...eh... ...lo... ...Fuente Palmero... ...o como lo es Peñaflor... ...es envidiable... ...la forma de gobernar... ...de Izquierda Unida... ...de los compañeros y compañeras... ...en otros municipios... ...y eso es lo que queremos... ...que nos dejéis... ...demostraros... ...que hay otra forma de gobernar... ...que hay una forma de gobernar... ...distinta... ...sabéis... ...como digo... ...que estoy muy segura... ...de que estos compañeros y compañeras... ...se van a dejar la piel... ...porque... ...ya lo hacen en su día a día... ...habéis visto... ...la forma de presentar la candidatura... ...que ha tenido la compañera Emi... ...con fotos que demuestran... ...que nuestro día a día... ...es en la lucha... ...es en la calle... ...vais a encontrar... ...en esta candidatura... ...a vecinos y vecinas... ...que en su día a día... ...están vinculados... ...a colectivos... ...a movimientos sindicales... ...vecinales... ...con personas que... ...que como digo... ...están ciegamente convencidos... ...de que tenemos que lograr... ...una sociedad más justa... ...igualitaria... ...y porque no... ...y porque hay como decía antes... ...otra forma de gobernar... ...yo... ...es difícil nombrarlos a todos... ...ya los habéis visto ahí... ...encasillarlos en algo en concreto... ...porque en realidad... ...son gente activa... ...y multidisciplinarias... ...como decía la compañera Mary... ...y el único objetivo... ...al fin y al cabo... ...como digo... ...es mejorar la calidad de vida... ...de estos... ...de estos vecinos... ...y estas vecinas... ...es el activismo... ...nuestra herramienta... ...para transformar la sociedad... ...tenemos una candidatura... ...también... ...que no nos puede faltar... ...estos referentes... ...nuestros referentes... ...como decía la compañera Amy... ...hombres y mujeres... ...que antes que nosotros... ...también estuvieron involucrados... ...en diferentes colectivos y movimientos... ...mira... ...movimientos tan importantes... ...como el movimiento sindical... ...aquí tenemos... ...y nos acompañan... ...en nuestra candidatura... ...hombres y mujeres... ...que hicieron posibles... ...hitos tan importantes... ...como firmar el primer... ...convenio colectivo del campo... ...y en muchos casos... ...también estos se tuvieron que ir... ...porque aquí no encontraban trabajo... ...no se lo daban por esa lucha... ...se tuvieron que ir... ...fuera de Palma del Río... ...a buscar... ...las posibilidades... ...un trabajo digno... ...como... ...a fin y al cabo... ...también sigue pasando hoy... ...desgraciadamente... ...fueron ellos y ellas... ...nuestro ejemplo... ...por eso... ...ante cualquier injusticia... ...o abuso... ...que suceda en la ciudad de Palma del Río... ...lo llevamos en nuestro ADN... ...cuando vemos... ...abusos... ...como se ha comentado aquí... ...el tema de la gasolinera... ...o vemos cómo nos desmantelan... ...nuestra industria... ...o cómo nos desmantelan... ...nuestra sanidad... ...nuestra educación... ...quienes formamos parte... ...de esta candidatura... ...quienes forman parte... ...de nuestra organización... ...estamos ahí dispuestos a defender... ...a la mayoría social... ...y salimos a la calle... ...y nos damos... ...todo lo que tengamos... ...para poder... ...defender los derechos... ...y que no nos roben... ...ni uno más. Dejamos Izquierda Unida... ...y vamos hasta otra... ...de las candidaturas... ...de Palma del Río... ...adelante... ...Andalucía... ...la coordinadora... ...Teresa Rodríguez... ...estuvo en Palma del Río... ...en el convento de Santa Clara... ...acompañada también de... ...Aribel Mora y Pilar González... ...representantes de Adelante Andalucía... ...los andalucistas... ...quisieron poner de relieve... ...que para tener... ...una importancia... ...en el Ayuntamiento de Palma del Río... ...el andalucismo debe de estar también... ...dentro de la Corporación Municipal... ...y también apostaron porque... ...Santiago Salas... ...se convierta... ...en el próximo alcalde de Palma del Río... ...hablaron mucho de andalucismo... ...hablaron de la labor... ...que realizan... ...desde Senado o Parlamento... ...para... ...que Andalucía esté presente... ...a nivel nacional... ...y también habló Santiago Salas... ...sobre su proyecto andalucista... ...para la ciudad de Palma del Río... ...lo escuchamos... ...bueno... ...ustedes ya saben que yo soy... ...de pocos papeles... ...hay aquí un discurso hecho... ...pero me parece... ...me lo voy a saltar... ...yo soy de donde... ...empezar a alargar... ...y a ver por dónde salgo... ...pero... ...voy a coger el micrófono... ...si no luego no se me escucha en casa... ...yo creo que... ...las compañeras han dejado claramente... ...lo que adelanta Andalucía... ...y lo que queremos hacer en Andalucía... ...yo creo que mejor que ellos... ...que nos representan en las instituciones... ...que son los que nos tienen que defender... ...en aquellos derechos que... ...que desde otras administraciones... ...se nos puede dar... ...al Palma del Río y al conjunto de Andalucía... ...pero yo quiero hablar de Palma del Río... ...como no puede ser de otra manera... ...saben que... ...saben ustedes que me presento... ...a las elecciones municipales... ...como candidato de Adelante Andalucía... ...que estamos en... ...en un proyecto de construcción... ...que hay que entender que... ...poquito a poco seguramente... ...iremos yendo a las instituciones... ...y representando el andalucismo... ...que no cabe otro sitio... ...que represente a la mayoría social... ...como no hemos dado cuenta... ...que desde Adelante Andalucía... ...que es nuestro proyecto en Palma del Río... ...y así lo vamos a utilizar... ...¿qué queremos decir con esto? ...que llevamos un gobierno del Partido Socialista... ...durante toda la legislatura democrática... ...que cada vez que nos presentan un programa electoral... ...si tiramos para atrás... ...los cuatro años anteriores... ...es casi lo mismo... ...¿qué quiere decir esto? ...que no han cumplido... ...que no han cumplido con los palmeños... ...y vemos otro proyecto político... ...que están ahí ahora mismo... ...en plena expansión... ...a nivel andaluz... ...que nos creemos que vienen a arreglarlo todo... ...esa es la propuesta del cambio... ...del Partido Popular... ...donde ellos mismos se quitan hasta la sigla... ...de los carteles electorales... ...porque parece ser que... ...se arrepienten de esta ideología política... ...pero nosotros no nos vamos a quitar marca ninguna... ...somos Adelante Andalucía... ...vamos a defender el andalucismo... ...vamos a defender a los ciudadanos de Palma de Río... ...allí donde estemos... ...y cuando el 28 de mayo... ...nos deis vuestro voto y vuestra confianza... ...porque entendemos que en una representación... ...en un ayuntamiento... ...no es solamente ir a los plenos... ...es escuchar a los ciudadanos... ...hemos estado durante esta última legislatura... ...intentando incorporar a Palma de Río... ...aquellas cosas... ...que al equipo de gobierno siempre se les escapan... ...y a los demás partidos votan en contra... ...porque lo propone el equipo de gobierno... ...hemos estado en una situación intermedia... ...hemos metido cositas súper importantes... ...que para Palma de Río han beneficiado mucho... ...y así nos lo han agradecido... ...tanto las asociaciones... ...como los colectivos... ...como los barrios... ...y en este nuevo proyecto... ...seguramente... ...cuando gobernemos Palma de Río... ...quien se quiera sentar con nosotros... ...va a tener que leer nuestro programa electoral... ...no puede ser de otra manera... ...aquellos que estén de acuerdo... ...con nuestro programa electoral... ...pues bienvenido sean... ...una cosa de las más importantes... ...que quería yo recargar... ...sobre todo en Palma de Río... ...es los avances... ...que hemos dejado de hacer... ...en ciertas propuestas... ...que siempre se nos han escapado... ...ya saben ustedes que... ...vemos en una parte muy pequeña... ...aquellas cosas que son de la inclusión social... ...que son personas... ...que no tienen para llegar a fin de mes... ...que continuamente están en servicios sociales... ...están en el Banco de Alimentos... ...pero sin embargo no hacemos medidas... ...ni proyectos a nivel palmeño... ...desde la Administración local... ...que puedan incorporar a esta persona... ...al mundo laboral... ...¿cómo se hace eso? ...ya saben ustedes que la mayoría de los dineros... ...que da este ayuntamiento son... ...a través de adjudicaciones a empresas... ...por obras y servicios... ...y a través de los contratos menores... ...en estos contratos menores... ...y en estas adjudicaciones... ...la mayoría de los puntos se los llevan... ...porque son presupuestos a la baja... ...el que menos dinero pone... ...pues más valor tiene en esta mesa de apuntación... ...pero sin embargo se nos escapan unas cosas muy importantes... ...que son aquellas cláusulas... ...que sí pueden revertir... ...la situación de algunas personas de Palma del Río... ...que están en exclusión... ...una son las cláusulas sociales... ...y otra son las cláusulas medioambientales... ...que normalmente son cosas muy generales... ...y los ayuntamientos no atan con valentía... ...hay que decirle a esas empresas... ...que vienen de Birbao a hacer la obra del polideportivo... ...o arreglar la calle de Fray Arvino... ...decirle que aquellas cláusulas... ...aquellas propuestas que en esas cláusulas incorporen... ...a personas en exclusión social... ...o con alguna discapacidad... ...serán mejor valoradas... ...que las que presenten un presupuesto a la baja... ...no podemos dejar... ...sin meter a esta persona en el mercado laboral... ...si no jamás... ...la sacaremos de esa situación... ...jamás... ...pero claro... ...la pobreza nos da voto... ...la pobreza nos da voto... ...mientras haya pobres... ...hay votos". Pues ahí dejamos ese acto de Adelante Andalucía... ...con bastante público... ...y con también... ...uno de los históricos del andalucismo en Palma del Río... ...como fue Manolo López... ...que sigue al pie del cañón... ...aunque ya... ...de una manera más testimonial... ...nos vamos hasta el Partido Popular... ...Matilde Esteo y parte de su equipo... ...pues ha presentado esta semana... ...parte del programa electoral... ...unas líneas generales... ...de ese programa electoral... ...que ya está a disposición de todos... ...en las redes sociales... ...prácticamente todos los partidos políticos... ...están compartiendo su programa electoral... ...a través de las redes sociales... ...y pueden ustedes consultarlo... ...el PP hacía lo propio en una rueda de prensa... ...donde estaba parte de la candidata... ...Matilde Esteo, también estaba su número dos... ...Juan Trujillo, Rosa Canovaca... ...Nícolas Balbuena y Eduardo López... ...presentaron las ideas generales... ...de su línea de programa electoral... ...y vamos a conocer algunas de ellas. Vamos a exponer a la ciudadanía palmeña... ...nuestras principales líneas... ...del programa electoral que llevamos, ¿no?... ...deciros que es un programa electoral estudiado... ...es un programa electoral... ...que no es un libreto... ...donde se puedan tener muchísimas ideas... ...que luego no son... ...son muy difíciles de ejecutar en cuatro años... ...son líneas que son perfectamente ejecutables... ...dentro de lo que es un mandato electoral... ...y sobre todo, y lo más importante... ...lo hemos trabajado este programa... ...bajo la base de la escucha a todo y cada uno... ...de los ciudadanos, asociaciones, colectivos... ...que ya hemos tenido con numerosísimas reuniones... ...en... ...a lo largo de todo lo que es los barrios de la... ...de nuestra ciudad... ...deciros que a ellos les vamos a llegar nuestras propuestas... ...porque así nos lo han pedido... ...hoy estoy, como veis, con parte de mi equipo... ...ellos nos van a explicar las líneas fundamentales... ...de cada uno de los puntos principales... ...que llevamos en nuestro programa... ...sin más, le voy a dar la palabra a Juan Manuel... ...a, perdón... ...a Edu López... ...que nos va a explicar un poco de deporte... ...gracias Edu. Hola, gracias... ...pues en materia de deporte... ...os comento algunos de los puntos... ...que llevamos en nuestro programa... ...aumentaremos el uso y disfrute de la piscina cubierta... ...durante todo el año... ...ampliaremos el horario... ...y la temporada de apertura veraniega de la piscina municipal... ...y la creación de una zona de esparcimiento y ocio en la misma. Daremos vida al centro de formación y ocio juvenil... ...como un lugar de encuentro... ...y ocio alternativo para jóvenes y adolescentes... ...facilitaremos la construcción... ...compraventa y alquiler... ...de vivienda para nuestros jóvenes... ...y en último lugar... ...pensando en padres e hijos... ...planificaremos campamentos de verano... ...semana santa o navidad... ...que faciliten la conciliación familiar y laboral. Iniciaremos los trámites... ...para la creación de un corredor verde... ...previsto en el PEGOU... ...de la ciudad que incorpore... ...su vertiente oeste... ...permitiendo la movilidad... ...y descongestionando el tráfico... ...en Río Seco y en Avenida de Santana... ...pondremos en valor el parque periurbano de Los Cabezos... ...con medidas concretas... ...entre otros... ...darle utilidad a los alojamientos allí existentes... ...mejora de la infraestructura de uso público actual... ...y creación de actividades deportivas y de ocio... ...que unan deporte y naturaleza. Es el desarrollo... ...de una línea de trabajo de colaboración... ...con la Universidad de Córdoba... ...y los centros de formación locales... ...para establecer un convenio... ...que aúne las demandas empresariales... ...con la formación universitaria... ...potenciaremos de una forma contundente... ...esta formación... ...generando nuevas oportunidades laborales... ...en temas tan importantes... ...como la inteligencia artificial... ...la ciberseguridad... ...la ingeniería... ...la formación dual... ...y los nuevos yacimientos de empleo... ...que se están generando... ...asociadas a estas nuevas tecnologías... ...crearemos un programa de formación... ...en centros educativos... ...que potencie la educación financiera... ...las habilidades técnicas... ...la concienciación medioambiental... ...la nutrición y la comunicación... ...y ya comentaba mi compañera María Ángeles... ...en el apartado de turismo... ...que vamos a intentar... ...y apoyar por la creación... ...de un centro de formación... ...del diseño y de la moda... ...aprovechando las instalaciones... ...que tenemos con el Museo de Santa Clara... ...recuperaremos... ...la organización... ...de una feria de muestras agroindustrial... ...que potencie y ponga el valor... ...y el uso de la nueva maquinaria... ...y de tecnologías que faciliten la producción... ...transformación y comercialización... ...de productos agrícolas... ...apostaremos desde el Ayuntamiento... ...por fomentar las relaciones... ...entre las diferentes administraciones... ...en relación... ...a la base logística militar... ...del ejército de tierra... ...para aumentar la búsqueda... ...de oportunidades de negocio... ...de las empresas de nuestra localidad... ...buscando nuevos nichos de mercado... ...de hecho, un grupo de nosotros... ...ya está trabajando y está asistiendo... ...a reuniones en Córdoba... ...donde vamos a tratar este tema... ...y vamos a ofrecer... ...tanto a futuros trabajadores... ...como a empresas de la localidad... ...la oportunidad de que puedan participar... ...en este tipo de licitaciones... ...con el ejército de tierra... ...fomentaremos a su vez... ...la creación de nuevas empresas... ...mediante el establecimiento de ayudas directas... ...facilitando la gestión... ...y el acceso a dichas ayudas... ...y por último y no me extiendo más... ...crearemos un programa de mentoring... ...entre jubilado y prejubilado... ...para el apoyo de empresas de nueva creación... ...un programa que en algunas administraciones... ...está funcionando bastante bien... ...y donde se le da la oportunidad... ...a este jubilado o prejubilado... ...de prestar... ...esa experiencia... ...a empresas y empresarios... ...que están empezando... ...y que necesitan... ...una ayuda y una experiencia importante... ...muchas gracias". Como ven todos los partidos... ...empiezan a desgranar... ...su programa electoral... ...ya cerrado, ya elaborado... ...han tenido este tiempo de pre-campaña... ...para terminar de ajustar... ...algunas de esas medidas... ...que han consultado... ...con sus militantes... ...y también con los vecinos y vecinas... ...de Palma del Río... ...con los que muchos de ellos... ...se han reunido... ...también ha hecho lo propio el PSOE... ...porque nos vamos del PP... ...hasta el PSOE... ...donde ya saben... ...la candidata Esperanza Caro de la Barrera... ...sigue trabajando... ...por dar a conocer... ...el programa del PSOE... ...para Palma del Río... ...para su pueblo... ...una ciudad donde... ...se enorgullecen de la gestión realizada... ...durante estos cuatro años... ...durante esta legislatura... ...y donde ponen de relieve... ...asuntos tan importantes... ...como la vivienda... ...un asunto que se trató esta semana... ...en ruedas de prensa... ...donde... ...tanto la candidata a la alcaldía... ...la candidata a la reelección... ...Esperanza Caro de la Barrera... ...como el vicesecretario general... ...del PSOE de Córdoba... ...Alberto Mayoral... ...pues estuvieron hablando de las ideas... ...que tiene el Partido Socialista... ...para la próxima legislatura... ...en materia de vivienda... ...se lo escuchamos. Esta mañana os hemos convocado... ...para explicaros... ...las propuestas... ...que el Partido Socialista... ...lleva en su programa electoral... ...para el día 28... ...en materia de vivienda... ...la vivienda es un derecho... ...fundamental de las personas... ...y por lo tanto... ...una de las políticas principales... ...del Partido Socialista... ...en concreto... ...nosotros llevamos en nuestro programa... ...una serie de medidas... ...que agilizan... ...el acceso a la vivienda... ...especialmente... ...para las personas más jóvenes... ...y sobre todo... ...para las personas más vulnerables... ...en este sentido... ...llevamos... ...una serie de ayudas... ...continuamos las ayudas... ...que ya habíamos abierto... ...en años anteriores... ...para las comunidades de vecinos... ...las comunidades de vecinos... ...tienen que arreglar su bloque... ...y en este caso... ...pues se proponen una serie de ayudas... ...ayudas... ...que van destinadas... ...a solventar problemas de accesibilidad... ...por ejemplo... ...problemas de eficiencia energética... ...problemas de saneamiento... ...pero bueno pues... ...hay una serie de ayudas... ...para ayudar a esas comunidades de vecinos... ...también... ...vamos a dar incentivos fiscales... ...es decir... ...vamos a reducir impuestos... ...a aquellos titulares de vivienda... ...que introduzcan... ...medidas de eficiencia energética... ...pues... ...buenos cristales... ...buenas ventanas... ...también... ...aquellos titulares de vivienda... ...que incorporen sistemas de energía renovable... ...es decir... ...pones tus placas... ...produces energía limpia... ...y eso también... ...también te va a permitir... ...pues tener... ...ayudas... ...tener incentivos fiscales... ...pagar menos impuestos... ...todo lo que sea... ...relacionado con el autoconsumo... ...de las energías limpias... ...lo vamos a fomentar... ...y lo vamos a fomentar... ...simple y llanamente... ...porque eso... ...ayuda... ...a combatir... ...el cambio climático... ...ya sabemos... ...la situación que vivimos... ...el desastre de esta sequía... ...producto del cambio climático... ...bueno... ...pues... ...son medidas... ...que una a una... ...familia a familia... ...significa muchísimo... ...y en este caso... ...pues proponemos... ...proponemos... ...que se haga esa transición... ...hacia ese sistema... ...de energía limpia y renovable... ...pero también... ...vamos a dar muchísima... ...muchísima importancia... ...al acceso... ...a la vivienda... ...de los jóvenes... ...nuestros jóvenes... ...necesitan... ...levantar el vuelo... ...necesitan emanciparse... ...necesitan una vivienda... ...y lo vamos a seguir haciendo... ...vamos a comprar... ...viviendas... ...que están en desuso... ...sobre todo en la zona... ...del casco histórico... ...en la zona centro... ...donde hay muchas viviendas... ...grandes... ...deshabitadas... ...y que van a ser adquiridas... ...y luego reformadas... ...de esta manera... ...vamos a proporcionarle... ...apartamentos... ...a los jóvenes... ...y hacemos dos cosas... ...por un lado... ...proporcionarle vivienda... ...a los jóvenes... ...para que puedan emanciparse... ...y por otro lado... ...revitalizar demográficamente... ...la zona centro... ...que es una zona... ...demográficamente muy envejecida... ...pues de esta manera... ...traemos a gente joven... ...que luego tendrá niños... ...y revitalizamos... ...como digo demográficamente... ...esa zona... ...pero también... ...vamos a apoyar... ...a los jóvenes... ...con ayudas al alquiler... ...y en esta crónica... ...de elecciones... ...tenemos que hablar de esta casa... ...eh... ...Canal Palma del Río... ...ha sido noticia... ...también esta semana... ...con motivo... ...de un debate electoral... ...organizado por esta casa... ...y donde los seis candidatos... ...han acudido a debatir... ...un debate que ha sido posible... ...gracias al trabajo... ...de los compañeros... ...de Juan Ruiz... ...de Sergio Fernández... ...que han realizado... ...un esfuerzo titánico... ...para que todo esté dispuesto... ...para este día... ...el martes se celebró ese debate... ...que pueden ustedes ver en esta casa... ...y a través de nuestras redes sociales... ...un debate ameno... ...un debate interesante... ...donde se escucharon... ...muchas propuestas... ...donde se confrontaron... ...algunas de ellas... ...y donde han podido ustedes comprobar... ...qué línea lleva... ...cada partido político... ...y... ...espero que les haya podido... ...aclarar... ...algunos de los asuntos... ...importantes... ...de cara al próximo... ...28... ...de mayo... ...un debate de dos horas de duración... ...que realizamos en directo... ...que aunque teníamos nuestros fallos... ...de los cuales pedimos disculpas... ...pero entendemos que iremos creciendo... ...intentaremos realizarlo mejor... ...en próximas ocasiones... ...es la primera vez... ...que se hace un debate... ...en directo... ...con los seis candidatos a la alcaldía... ...en un espacio televisivo... ...así que hemos hecho historia señores... ...a través de Canal Palma del Río... ...es la primera vez... ...que se organiza algo así... ...en una televisión privada local... ...en Palma del Río... ...y esperemos que se lo podamos... ...seguir ofreciendo... ...muchos años más... ...nosotros por empeño... ...y por intención... ...no va a quedar... ...y... ...hablando de este debate... ...y de esta casa... ...vamos a hablarles también... ...del próximo 28 de mayo... ...tenemos una programación especial preparada... ...para cubrir ese magnífico día de elecciones... ...desde por la mañana... ...nuestro equipo estaremos trabajando... ...para informarles... ...para llevarles toda la información... ...hasta sus hogares... ...recogeremos toda la información... ...cómo votan cada uno de los candidatos... ...y a partir del mediodía... ...de las dos... ...dos y media de la tarde... ...en directo intentaremos ofrecerles... ...esos primeros datos... ...de participación... ...así como toda la información... ...recogida... ...en... ...la mañana... ...de las elecciones... ...también a las seis de la tarde... ...ofreceremos el segundo dato de participación... ...según las fuentes oficiales... ...y a partir de las ocho y media de la noche... ...programación especial... ...en directo... ...también con el compañero Manu Silva... ...y con los protagonistas... ...intentaremos... ...estar en todas las sedes... ...de los partidos políticos... ...para una vez conocido... ...el escrutinio... ...poder... ...realizar las valoraciones... ...y conocer las valoraciones y opiniones... ...de cada uno de los candidatos... ...y de los partidos políticos... ...que se presentan a las elecciones... ...este 28 de mayo... ...así que... ...volvemos a intentar hacer historia... ...volvemos a intentar hacer un directo... ...de más de dos horas de duración... ...para que... ...ustedes estén informados en todo momento... ...sobre la situación... ...de unas elecciones municipales... ...que consideramos muy interesantes. ...y señoras y señores... ...pues muchísimas gracias... ...por estar ahí... ...una semana más... ...volvemos... ...con Objetivo Elecciones... ...muy pronto... ...para seguir informándoles... ...de todo lo que ocurre... ...en la campaña... ...los distintos partidos políticos... ...siguen alimentando... ...las redes sociales... ...no hemos hablado de Vox... ...no hemos hablado... ...de Cambiemos Palma del Río... ...pero ya saben que... ...sigue la actividad... ...en las redes sociales... ...y pueden ustedes... ...consultarla... ...consultar los programas... ...electorales... ...y consultar... ...todo lo que están realizando... ...cada uno de los partidos políticos... ...para conocer mejor... ...esta campaña electoral... ...muchísimas gracias por su atención... ...cerramos este Objetivo Elecciones... ...y nos encontramos muy pronto... ...aquí en Canal Palma del Río. ...